Los TV Pueblos siempre van a andar en la calle. Ustedes van a ver un grupo de opositores que pretenden mantener el herado de Santiago de León. Un hombre impuesto por un herno, Sida, conquistador español como lo fue Diego de Lozada, que para poder entrar a Caracas asesinó con su ejército toda la aldea que comandaba el cacique Huacaicuco. Y es estos personajes que pretenden mantener como herado en nuestra ciudad de Caracas. No es posible que él y Cafarias a golpe y porrazo pretenda violar lo que es y destruir nuestra memoria histórica. Pretenden quitar el león de Caracas, nuestro león, nuestros íconos para colocar lo que es este escudo de Caracas. La dictadura pretende quitar nuestros símbolos, pretenden quitar el león de Caracas, que es parte de nuestra historia, nuestra bandera y nuestro himno, por los ojos de Chávez. Gracias, de verdad, por venir, a pesar del coñazo, disculpen la grosería de policías. Aquí pueden ver el proyecto de ordenanza propuesto en 2015. Sí, y no lo probaron, pero ahora lo quieren sacar de la gaveta. Además, aquí presentan el escudo que vayan a recoger la basura, que vayan a darle comida al pueblo, en vez de estar inventando bobadas, destruyendo nuestro legado. ¿Están ahí? ¿Aquí qué dicen? Aixa López, concejal de Caracas. Bueno, nosotros queremos rechazar la politización de los símbolos patrios de Caracas. Dentro de la Cámara. ¿Usted es concejal ahorita o no? Yo fui concejal hasta diciembre. Aixa López, concejal de Caracas. Yo fui concejal. ¿Por qué representa para usted, en este caso para ti, el león, el símbolo patrio, el símbolo de...? ¿Dónde aparece eso? Porque eso está dentro de la memoria histórica, yo te invito a... ¿Y a Pacuana, por ejemplo? También creo que ya va, la resistencia indígena no va en choque con nuestro legado también del tema de la colonia. ¿Por qué no se coloca Pacuana en los valles del Tui? ¿Y por qué se viene a colocar en Caracas sin ningún tipo de debate con el pueblo, sin ningún tipo de debate con el poder popular? Porque yo soy revolucionario y estoy orgulloso de ser caraqueño y por eso defiendo mi símbolo. No soy del PSU, pero soy revolucionario. Ser de izquierda, yo creo que este gobierno no es de izquierda, este gobierno es fascista. En este pedestal estaba montado Cristóbal Colón. Gracias a los movimientos populares se logró colocar la estatua del cacique Huacaipuro. Ahora bien, supongamos que esta gente toma el poder, que no va a ser así. Lo primero que ellos montarían aquí sería la estatua de Guaidó, alias Juanito Alimaña, el que pela las nalgas. Para que el pueblo vea la verdad.